de los hombres colombianos y extranjeros cada vez quieren verse mejor y usan más fajas para moldear sus cuerpos. Además, Colombia avanza en su consolidación como un proveedor competitivo de este tipo de productos en los mercados foráneos. Las fajas, a veces señaladas como sinónimo de prendas femeninas, también son usadas por los caballeros y la tendencia va en aumento. Realmente Colombia y el exterior vienen manejándose de una forma muy similar, venimos creciendo entre un 5 y un 8% en lo que ha pasado en los años anteriores a este año. Los hombres están empezando a cuidarse, a pensar en su estética, a hacerse cirugías, entonces también tienen que cuidarse después de las cirugías y recurren al tema de faja. También están los que al día a día están en la oficina y no quieren, quieren verse un poco más delgados o están trabajando desde la casa y quieren mantener una buena postura. Las ventas externas también se dinamizaron, 146% crecieron las exportaciones, estas alcanzaron los 45,5 millones de dólares, cifra del DANE con análisis de ProColombia. Vimos un efecto por pandemia donde en las cuarentenas las personas empezaron a aumentar de peso pues a todas las causas que se dieron por el COVID y a su vez los gimnasios cerrados, bueno las restricciones para salir, lo que vimos fue un aumento en el consumo de fajas, por supuesto todas las personas que ya estaban acostumbradas a tener una figura controlada, quisieron a través de las fajas tratar de mantenerla. Estados Unidos es el principal comprador de esta ropa de control, otros mercados importantes son México, Ecuador y Perú, además el Medio Oriente empieza a mostrar interés por este producto.